¿Sabes cuánto cuestan los putos hipopótamos estos, los happy hipos? Cuesta un riñón. Un euro y pico cada uno, tío. Y me los meto... Me puedo meter siete por el culo si quiero. Y no sentiría nada. Es que... Lo de los cepos es por la élite. ¿Por qué estás? Los gadgets tienen skins. No hay nadie mirando Construct. Se va a baraje, eh, mi vuestra. Alala, nos van a matar. Aguay, ¿puedes mirar Construct? Otro más, otro más. Otro más a la izquierda. Construct uno. Te doy apoyo yo, ¿vale? Esto es la puerta izquierda. Está muerto el de la calle, voy a ver si lo remato. Pues no. Construct, Construct el último. Construct cien por cien. Si, si, ha puesto uno clemo. Ahí va, lo pone el fraggers. Toma, por fraggers. Si tuviese un C4. ¿Y dónde estás tú? Me la haja, estoy esperándole. Porque... ¿La ha salido, sola? Sí. ¿No te vas a abrir pastelado, máquina? Pues sí, se abrió pastelado. Me ha costado, ¿eh? Me ha costado. Me ha costado. Muchas gracias, Oscar, tío. ¿Cuántos meses? Tres. Abren la haja. Hostia. ¿Cuál? Madre mía. Un garaje, tío. Eh, Blue. Joder. ¿Se han comido un Capcan, eh? ¿Si? No. Si. Ah, pues sí. ¿Cuál se han comido? Ah, el de Barça. Otro más Blue, creo. Abriendo túnel, creo. Abriendo túnel, creo. Trabalado. Estoy en túnel. Comen dos, chavales. Puta, puto. Necesito apoyo con el de... Voy, voy a punto, voy a punto. Voy a moto y te curo, Blue. Hostia, es una puta osa. Tenía dentro de punto, eh. No, me matan, tío. En Blue hay dos. Ah, me atacado. No estaba la hatcha abierta, ¿eh, la? No estaba. Están dando la entrada de armario. Un gran caja, este. Ahí le... En AK. La hatch de Blue, yo creo que estaba abierta, pero eso había liado un cristo. No, estaba reforzada. O sea, la abriría no abierta. La abriría no lo dije. Dentro del garaje. Ha entrado dentro del garaje. Hasunto un préstamo. No saben de cómo es así. Verán también, están ya arriba. Bueno, aquí no me va a entrar nadie, en serio. Cocina 1 ¿Sabes dónde exactamente? Hay tres ahí Abajo Si te sube te digo La info esa de cocina Ha sido muy clave ¿La Twitch no estaba en cocina? Habitación, habitación, habitación Habitación Está en cocina Tengo arriba creo ¿Tiene defuse? Está arriba en dinero Podríamos cerrarnos aquí a esto La zona es un semi muro O sea, un bunker O que lo maten Beru ¿No te ha visto? Garaje limpio Si corréis Lo engancháis Corran, corran Corred, corred Que están conectándolo ahora Ahora que se ha ido en un garaje No, no hay nadie en garaje No hay nadie, dale, dale Te puedes subir las escaleras Si no hay nadie En rotación Ventana ¿Estás? ¿Lotación? Vale, ya está Suelta el drone, ya no te miro más ¿Dónde? Otra bomba Está a punto Nada, yo quería pasar por bien ¿Dónde? Vale, cae el moca Eh, rojas, rojas Estoy solo aquí Creo que rojas estaba subiendo uno Vale, uno en dinero Vale, en dinero ¿Cómo has pasado? Tienes un lesión en jute rojas Tienes un lesión Tiro flash, ¿eh? ¿Me cubres puerta? Vale Vale Vale, dinero Dinero la ELA Que alguien se vaya al catwalk Ventana, ventana Ventana, ventana 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 Bueno, rojas muertos Está tocadísimo Aguanta, aguanta, aguanta Entra, entra Entra, puse izquierda Puse izquierda Ventana Ventana Pescara a derecha Qué buena Ni le he visto Tío, le he matado con su propia pistola Le he quitado la pistola Y le he matado Se le cayó ¿Cómo sabes, Sofia? El Jagger ha puesto una cámara súper mierda Míralo que flow lleva Míralo que flow lleva Míralo Míralo Míralo, mira que guapo Vás Pero no habéis disparado la ventana Es que iba muy guapo, bro Y claro, me disparó No se puede ser tan fachero En Catwall no hay nadie Vamos a chequear Vale Calma Dejando Vale, tengo un drone en main Voy a abrir bar Creo que hay gente en main Esta hatch no la voy a abrir Yo creo Qué guay Puedes romper la cámara esa ¿No es solo? Aquí el Jagger Nada, se va bien para abajo Arriba la Lidi Ah, no, eso no logramos Ah, no, eso no logramos Ah, no, eso no logramos Matasteis a Lidi No, ah, no sé, no sé Hola Blue, 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 blue Enca está en punto, eh Blue Sí, sí, sí El Jair O aquí No, no, no El mute en blue No, no, no Eh, espérate Puedo abrir la hatch Estoy atracido de ahí Meto drone por blue Mute por blue, bar No sé Está en blue ese pineao Está dentro del punto ya En church hay uno Sí, church y blue Church y blue Churro, ah, hatch, ah Darle pa' ver Creo que hay rotación Puedo plantar Si te vienes ¿Estás cubriendo? No Sí, está cubriendo el pasillo entero Vale Tengo planta No pares Viene Que alguien se vaya a la hatch, eh No te muevas ya No te muevas ya Buena, derecha Un ninja Lo he tumbado, ahí está tumbado Falta church Se lo hace el... El ninja Cuidado, rotación derecha Que buena No tienen rotación, tío Vaya droppet Me he plantado con toda la calma A ver con el arco, eh Oye, una pregunta Cuéntame Yo he visto a alguien Disparando a la ventana de blue ¿Quién ha sido? Yo Go Juntos Team 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 Team